Vamos a irnos a Cali, porque allí un nuevo acto de intolerancia se presentó, un conductor del Mío se enfureció y oigan esto, golpeó a una pasajera. La situación obviamente está generando el rechazo de la Liga de Usuarios del Mío, que pide un castigo ejemplar para ese conductor. Don Carlos, ¿ya está identificado el hombre? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice la administración del Mío? Cuéntenos detalles. Alejandra, Televidentes, así es, pues mire, esta situación sucedió en la estación Universidades, que está ubicada en el sur de la capital del Valle. Este conductor se enfureció, al parecer tenía un altercado con unos pasajeros que estaban abajo del paradero, y cuando se sube al bus se da cuenta que una de las pasajeras lo está grabando, allí es donde la agrede, y lógicamente sí, ya el operador del Mío lo identificó, desde Blanco y Negro, que es desde donde hace parte este conductor, pues dijeron que ya lo habían sancionado disciplinariamente. Esto nos dice la Liga de Usuarios del Mío, que ha rechazado, lógicamente, la agresión de este conductor a esta pasajera. Un operador motorista, al parecer de Blanco y Negro, de forma violenta, persigue a un usuario, primero, dos, golpea a otro que está grabando la situación, tres, dice que no nos va a llevar, no va a cumplir su recorrido, frente al particular, pues mucha preocupación, como presidente de la Liga de Usuarios, hago un llamado a mayor control de las empresas operadoras. Desde Metro Cali también han rechazado este acto, han señalado que se deben tomar acciones inmediatas con este conductor, ya que es una situación que no se debe presentar en la prestación de este servicio.